¿Qué es el registro en PMB? Cuando no tengamos un registro en PMB y nos haya fallado la búsqueda automática desde Internet, podemos insertar el registro a mano. Nos dirigimos a la pestaña Catálogo, Menú Lateral, Sección Documentos, Opción Nuevo Registro y hacemos clic. Introducimos aquí su ISBN. Hacemos clic en Siguiente. Y aquí es donde tenemos que poner los datos del nuevo registro. Os recomiendo que pongáis cuantos más datos mejor. Así será más fácil localizarlo en las búsquedas que podamos hacer más tarde. Lo primero que tenemos que comprobar es que el formato sea el correcto. Normalmente será texto impreso, pero podemos seleccionar cualquiera de esta lista. Escribimos el título, en este caso, Otoño lejos del nido. Vamos a desplegar la sección Responsabilidad para introducir el autor principal. Antes de introducir el nombre del autor a mano, es mejor acceder a este control para ver si ya lo tenemos introducido en la base de datos de PMB. Hacemos clic y buscamos el nombre del autor. En este caso, Ángel Gil Cheza. Hacemos clic en el botón Buscar y de toda la lista de autores que nos propone PMB, seleccionamos el que nos interesa. Y vemos que lo tenemos ya en el campo Autor Principal. Ahora vamos a desplegar la sección Editorial Colección. En Editorial os aconsejo lo mismo. En vez de teclearla directamente, vamos a ver si ya la tenemos. Hacemos clic en el control de los tres puntos. Realizamos la búsqueda Suma de letras. Hacemos clic en Buscar. Vemos que solo nos proporciona una opción y hacemos clic en ella. Una vez lo tenemos, hacemos clic en el enlace y vemos que se ha incorporado en el cuadro de texto correspondiente. Podemos hacer lo mismo con Colección. Para saber si existe, hacemos clic en el botón de los tres puntos. Hacemos clic en el cuadro de texto y buscamos Nuevas voces. Y hacemos clic en Buscar. Nos indica que no tenemos ninguna colección que coincida. Podríamos hacer clic en Crear una colección. Accedemos al formulario para crear una colección. Comprobamos el nombre y vamos a asignarle un editorial. Como siempre, hacemos clic en el botón tres puntos. Simplemente tenemos que hacer clic en el enlace y vemos que se añade al campo editorial. Hacemos clic en Guardar. Una vez ya la hemos dado de alta, ya podemos seleccionarla. Nuevas voces de suma de letras. Y comprobamos que se ha añadido en el campo correspondiente. Por último, vamos a hacer clic en el campo Año para indicar el año de edición. En este caso, 2020. Por último, vamos a acceder a la sección Indexación para indicarle la clasificación dentro de nuestra biblioteca. Hacemos clic en el botón de los tres puntos del apartado Clasificación. Ahora podemos buscar el código de clasificación correspondiente o si no lo tenemos creado, podemos pulsar en este botón para darlo de alta. Como actualmente no tengo ninguna clasificación para novela, voy a hacer clic en el botón Crear una indexación decimal. Vamos al campo Clasificación y escribimos N. En el campo Comentario escribimos Novela y hacemos clic en el botón Guardar. Seleccionamos el enlace N Novela y vemos que en el campo Clasificación ya aparece este valor. Una vez lo tenemos todo, hacemos clic en el botón Guardar. Como vemos, aquí tenemos todo el detalle del registro. Incluso podríamos dar de alta un ejemplar. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. Gracias. 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 Gracias.